Atención porque Fran Cuesta se marca un 2x1 dejando en su sitio a Carlota Corredera y a la selección del fútbol femenino aquí en España con grandes declaraciones. Empecemos por el principio, Carlota Corredera, gran responsable de haber llevado a la debacle actual que tiene Telecinco, el canal feminista, el canal que blanquean a Daniel Sancho pero la madre de Rubiales es una loca, no realmente la lógica de esta cadena yo no la entiendo. Bueno, Fran Cuesta una voz muy coherente de aquí de internet, internet el lugar que él ha elegido porque otros lugares como puede ser la cadena Planet lo han maltratado de sobremanera así que creo que todos abrazamos a Fran y todos les mandamos un gran saludo. Vamos a escuchar lo que decía sobre Carlota Corredera, la amiguísima de Rocío Carrasco que perdió su puesto de trabajo por ser extremadamente... Mirad que Telecinco es una cadena feminista pero a Carlota Corredera la echaron por ser extremadamente feminista así que tomad nota de esto porque realmente se vienen curvas. Hoy veía como Carlota Corredera Que sigues poniendo tweets ¿Te acuerdas del programa cuando decías el día del beso y jugabais a besos robados en la televisión? ¿Te acuerdas Carlota Corredera? Cuando jugabais al día del beso y os dabais piquitos en la televisión sin permiso? Esa es la hipocresía del feminismo Totalmente, totalmente pero algo que siempre agarran este tipo de personas y Carlota Corredera que se considera una referente Probablemente se lo diría a Frank Es el tema de que en el pasado imperaba la violencia machista, patriarcal, etc, etc Entonces ahora que ya no impera ya no hacemos ese... O sea, como que se lavan las manos tan fácilmente esta gente No, yo que vengo de la cultura de Argentina Me estoy empapando de la cultura de España hace dos años ya prácticamente La hipocresía es total En cualquier parte del mundo es total Estados Unidos un gran ejemplo de ello Pero aquí también no se quedan atrás Y realmente hace falta voces coherentes Como la de Frank Cuesta que hunde una vez más a Carlota Corredera Ahora vamos a algo mucho más amplio Muchísimo más amplio Y también tenemos vídeo que por supuesto lo vamos a ver de nuestro querido Frank Donde nos dice Frank Cuesta manda un contundente mensaje sobre el pico de Ruales Ya no es equipo de fútbol femenino Es equipo de fútbol feminista Yo no vi este vídeo, este extracto que vamos a ver ahora Pero sí voy a dar mi opinión que es obviamente Pasaron de ser el equipo de fútbol femenino que se coronó con la Copa del Mundo Yo como soy argentino obviamente traté de seguir un poco a las chicas Además aquí en el horario de España era mucho más cómodo que en el horario de Argentina Y para mí las chicas de mi país, de Argentina, no jugaron mal Pero agarrados con esto porque aquí traigo una exclusiva La meta del equipo de fútbol argentino femenino en este mundial 2023 Era ganar un partido Ganar un partido por primera vez en su historia Ellas con ganar se iban contentas a su casa Sí, Argentina potencia mundial del fútbol Campeona actual e invicta e indiscutida De la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar Sí, campeones del mundo Lo digo con todas las letras Porque tenemos tantos problemas en Argentina A ver, yo aquí en España sí Tengo un paraguas que me cubro de todo lo malo que está pasando Pero ya dejé a mi familia, a mi novia, a mis amigos Etcétera, etcétera, etcétera Así que yo estoy orgulloso de haber ganado la Copa en 2019 Pero me sorprendió que nuestras chicas quisieran simplemente ganar un partido ¿No? Entonces, las chicas de aquí, de España, ganaron la Copa ¿Sí? Ganaron la Copa Mundial Hicieron lo que Argentina aspiraba 20 veces más potenciado Por lo cual, son unas cracks sin ningún lugar a duda ¿Por qué? Con tremendo mérito femenino Con tremendo mérito que deja a las mujeres españolas En este caso, en una gran posición Sí, que con el feminismo selectivo de Irene Montero Y toda esa gentusa Ya algunas se sentían más empoderadas que Superman Cuando cayó a este mundo con el tema de la criptonita Porque era necesario desvirtuar todo con el tema de Rubiales Sí, yo necesito saberlo Necesito saberlo Porque acá, el titular de Fran Cuesta Cobra todo el sentido Ya no es un equipo de fútbol femenino Los que ganaron la Copa del Mundo Los que hicieron 20 veces lo que Argentina aspiraba a hacer Las verdaderas cracks A ser un equipo de fútbol feminista Sí, un equipo de fútbol de barrio, del pueblo, del chiringuito Sí, cómo pudieron degradar una victoria tan grande Y esto no es que ser feminista te degrade Quiero decir, es que tu logro futbolístico Tu logro deportivo El más grande del mundo en tu categoría femenina Lo habéis degradado en dos semanas Por una estupidez Por un pico robado Que se pudo haber solucionado de tantas maneras Con una disculpa Con un cheque Con una, no sé Pero este escarnio público Que la mamá de Rubiales se ha considerado una loca Y la mamá de Daniel Sancho se ha considerado una santa Por ejemplo, en Telecinco Que haya tanta discusión Vamos a escuchar a Frank Cuesta Porque sinceramente Me saca de las casillas este tipo de temas A nadie le importa una mierda el fútbol femenino Yo tengo una hija que juega al fútbol Que creo que es mejor que incluso sus hermanos Que están jugando en España Pero a nadie le importa el fútbol femenino Porque el fútbol femenino Obviamente no produce dinero No produce reacciones Está ahí como sucedáneo Del fútbol masculino Porque hay que tenerlo Porque los equipos lo tienen Porque hay que tenerlo Pero obviamente como espectáculo El fútbol Siempre será el fútbol Siempre No por menospreciar a las mujeres Pero es un deporte Que siempre ha sido de hombres Y cuando han empezado a jugar las mujeres O nos acostumbramos a entender Que el fútbol femenino No es como el masculino O en el momento que lo comparamos Fútbol femenino Fútbol masculino Vemos que el fútbol femenino Es una puta mierda Comparado con el masculino ¿Quiere decir que las jugadoras Son una puta mierda? No ¿Quiere decir que el fútbol que juegan Es una puta mierda? No Simplemente no interesa Lo mismo que el fútbol masculino ¿Quién ve el fútbol femenino? Hombres Porque a los hombres les gusta el fútbol A las mujeres Por regla general Ven el fútbol con los maridos Novios o amigos Lo que sabemos es que la pobre Jenny Falló un penalti Eso es lo que sabemos ¿Por qué lo sabemos? Muchos ni lo vieron el partido A ver, realmente Es muy cruda La opinión de De Frank Huesta Espero que lleguemos Más o menos al mismo punto De que haber ganado el mundial Femenino Es un gran logro No, obviamente Frank tiene razón En el día a día En el día a día Yo creo que nadie En su sano juicio Se sienta a ver Un partido de fútbol Femenino Como un partido De la liga Como un partido De la copa argentina Etcétera Un partido de su país Quiero decirlo Obviamente Eso ocurre Pero creo que cuando llega Al mundial Hasta el más Antifútbol Masculino Como que le pega Y a esa indiferencia Total Que si hay en el día a día Totalmente Tiene razón Frank Huesta El fútbol Femenino No interesa Bajo ninguna circunstancia Las chicas Tendrán que esmerarse Muchísimo Para que estas tornas Cambien Pero si el mundial Genera ciertas pasiones Y claramente Claramente Estas muchachas Se han cargado Toda la emoción Que han generado El mundial Toda la emoción Que ha generado Ganar Porque ganar un mundial Es ganar un mundial Y sinceramente La han dilapidado Dilapidado Por un simple Pico robado No vieron la final No vieron ningún partido De la selección femenina Muchos saben Que falló un penalti Porque Rubi Al parecer Cuando la estaba abrazando Después de la final Le dijo No te preocupes Por fallar el penalti Eso es lo que la gente sabe El salseo El cotilleo La cancelación Lo que quieren Un grupo de mujeres Llamadas feministas Que seguramente Estén tan rayadas Con el mundo Porque tienen A lo mejor Maridos Que se están cepillando A toda una redacción O están amargadas Porque son gordas Y feas O están amargadas Porque las dejaron O están amargadas Porque quisieron ser Y no son Y quieren amargarle La vida a las demás Teníamos un equipo De fútbol femenino A ver Esto que dice Frank Razón no le falta Sinceramente Es Hay muchísima gente Muy resentida Muy resentida Que al verse Con las herramientas Esto es como darle Una pizca de poder A alguien que no sabe Administrarlo Al verse tan empoderadas Por ciertas facciones De este feminismo Moderno Que tenemos Claramente pasó Lo que tenía que pasar Y bueno Muchas Hacen quedar Muy mal A la gente Que es feminista Calculo Que con buenas Intenciones Equipo Equipo de fútbol Equipo de fútbol femenino Que ya no es Equipo de fútbol femenino Es equipo de fútbol Feminista Ellas hoy no se dan cuenta Pero ya no van a pasar A la historia Como el equipo de fútbol Que ganó el mundial Ni Dios Va a conocer Cuáles son sus nombres Ni Dios Porque lo que impera Es Jenny Y Ruby Y el puterío Que armaron Por un pico robado Que si bien se entiende Que es una actitud Desproporcionada Que no está bien Bla 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 Una cosa es hacer eso Una otra cosa Es que les hubieran sentado A los dos en una mesa Y que él le pidiera disculpas Y que se dieran un abrazo Y se acabó Totalmente Que todo este puterío Revuelo mediático Que se armó Y perdón por usar De términos argentinos Pero es que no se me ocurre Otra palabra Para describir El quilombo Que acaban de hacer Por algo que es Una pavada Lo que le interesaba A todos estos Feministos y feministas El fútbol femenino Que podía haber pegado Un boom En España Precisamente El fútbol femenino Se va a ir a tomar Por culo Por varias razones Pero no por acción De Ruby No Ruby puede ser un baboso Puede ser un gañán Se lo puede haber llevado Todo calentito De la federación Pero han utilizado Una de las mayores Tonterías del mundo Y digo tonterías Digo tonterías Para todas estas señoras Que están diciendo Es un abuso Cárcel Es una agresión Entiendan lo que es Un momento de euforia Un momento de camaradería Un momento de Locura De alegría Y de felicidad Y lo que significa Un beso así Con una chica Ya de 32 años Que es lesbiana Y que está en un momento En el momento más Importante de su vida deportiva Toda esa felicidad Se transforma en un pico Un puto pico Señora Un puto pico Y eso Ha jodido a todo el fútbol español Ese pico Que repito Le pueden llevar a juicio Nadie puede Es imposible Que alguien diga Que ese pico Tenía una connotación De abuso Tenía una connotación De abuso de poder O tenía una connotación sexual Es un absurdo Hoy veía como Carlota Corredera Que sigues Poniendo tweets Bueno Carlota Corredera Una abanderada Del feminismo Si lo hay Amiguísima De Rocío Carrasco Que Como dijimos En el video anterior No Como lo dijimos En este propio video Carlota Corredera Ha sido echada De Telecinco Por ser Feminista En una cadena feminista O sea Imagínate el nivel De feminismo Tremendo De embrismo Que tenéis que tener Para Justamente Que te despidan Por esa cualidad Por así decirlo ¿Te acuerdas del programa Cuando decías El día del beso Y jugabais A besos robados En la televisión? ¿Te acuerdas Carlota Corredera? Cuando jugabais Al día del beso Y os dabais Piquitos En la televisión Sin permiso Esa es la hipocresía Del feminismo La selección De fútbol Femenina Hace Hace un tiempo Se puso en contra Del entrenador Y dijeron Que fuera del entrenador O ya se iban 15 jugadores Se fueron a la mierda Y trajeron Estas jugadoras Jenny no estaba En el equipo nacional Ni Jenny Ni ninguna Las han traído Porque las otras No querían al entrenador Este entrenador Las ha hecho Campeonas del mundo Este entrenador Las ha hecho Campeonas del mundo Su garra Su técnica Su fuerza Sus ganas de ganar Obviamente Han hecho Que estas chicas Ganen el campeonato Del mundo Pero este entrenador Es el que ha conseguido Poner el equipo junto Ponerle a jugar Y ganar un campeonato Del mundo Las 15 primeras jugadoras No querían estar Con el entrenador Y ahora estas Están cancelando No solo a Ruby Están cancelando También También Al entrenador También cancelarán Al entrenador masculino Todo está cancelado ¿Por qué? Porque cuatro lerdas Feministas Y sus palmeros Que les llevan el bolso Yo no voy a decir Planchabragas Me suena muy feo Lo de Planchabragas Pero los que les llevan El bolsito A estas lerdas Han decidido Que esto es así Bueno Grandes declaraciones Y bastante extensas De nuestro compañero Frank Cuesta Espero que les haya gustado Yo ya di Prácticamente toda la opinión Que tenía que dar Durante Mientras que Frank Hablaba Espero que Estéis de acuerdo Y si no Siempre está en la caja De comentarios Desde el respeto Y desde la buena onda Y nos vemos En el siguiente video Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal!